Este es un espacio sagrado donde nos reunimos para fortalecer nuestra conexión espiritual y explorar las profundidades de la fe a través de la oración y la reflexión. En este momento, te invito a unirte a mí en un viaje espiritual a través de la oración. Abramos nuestros corazones a la presencia divina y conectémonos con el Dios Todopoderoso, cuya gracia y amor son infinitos. Padre Celestial, en humildad nos acercamos a ti, reconociendo tu majestad y poder sobre todas las cosas. Tu palabra nos enseña a confiar en ti en todas las circunstancias, porque tú eres nuestro refugio y fortaleza, como está escrito en Isaías 40, 31, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Señor, en este momento de oración, buscamos tu guía y consuelo. Sabemos que eres el Dios que nos sostiene en tiempos de dificultad, que nos fortalece cuando estamos débiles. Como está escrito en Isaías 40, 29, Él da fuerzas al cansado y vigor al que desfallece. Abre nuestros ojos espirituales para ver tu grandeza y bondad. Que podamos sentir tu poderosa presencia a nuestro alrededor, guiándonos en cada paso de nuestro viaje. Que podamos confiar en tu promesa de que estás con nosotros en todo momento, como está escrito en Isaías 41, 10, No temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diesta justiciera. Señor, en este momento de comunión contigo, derrama sobre nosotros tu gracia y misericordia. Que podamos experimentar tu paz que sobrepasa todo entendimiento, como está escrito en Filipenses 4, 7, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oh Señor, escucha las peticiones que traemos ante Ti. Concédenos sabiduría para enfrentar los desafíos de la vida, fuerza para perseverar en medio de las adversidades y fe para confiar en tu plan perfecto para nosotros. Que nuestras oraciones sean como incienso agradable delante de Ti, como está escrito en Isaías 56, 7, Los traeré a mi santo monte y los haré gozar en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, elevamos nuestras oraciones y te alabamos. Amén. Agradezco a todos por unirse a nosotros en este momento de reflexión y oración. Que las palabras que compartimos hoy continúen inspirándonos y fortaleciéndonos en nuestro viaje espiritual. Si este momento de oración fue significativo para ti, compártelo con tus seres queridos y deja tus comentarios abajo. No olvides suscribirte al canal para más contenido espiritual. Que la paz de Dios esté con ustedes, ahora y siempre. Hasta la próxima vez, que podamos caminar juntos en la gracia y las bendiciones del Señor. Amén. 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 Amén.